Hola hola, esto es lo más trending en internet y redes sociales. Algo que paralizó al mundo entero y que no ha dejado de ser tendencia de búsquedas es el Super Bowl número 54. Ayer la ciudad de Miami fue testigo del épico partido en el que los jefes de Kansas City demostraron por qué llevan este nombre, ya que se impusieron 31 sobre 20 a los 49 de San Francisco. Fue gracias a una jugada del quarterback Patrick Mahomes que los jefes lograron darle la vuelta al marcador y con ello rompieron la maldición de ganar un Super Bowl después de medio siglo. Pero sin duda alguna de lo que todos están hablando es del medio tiempo que fue toda una bomba latina con la presencia de Shakira y J-Lo. Shakira abrió el escenario vestida en un entallado vestido rojo, cantó sus más grandes éxitos y con increíbles movimientos de cadera logró hacer bailar a todos los que seguíamos el momento por televisión. Para sorpresa de muchos Bad Bunny la acompañó y cantaron un mix de chantaje y callaíta. Después de la presentación de Shak, vimos a J-Lo descender de un tubo y cantar un popurrí de éxitos con espectaculares coreografías, cambios de vestuario, juegos de luces, sumo, incluso hizo pole dance. Además J-Balvin subió al escenario para interpretar mi gente junto a la reina del Bronx. El broche de oro fue cuando entre un coro de niños se encontraba la pequeña Em Muñoz, la hija de J-Lo, que cantó junto a su madre para dar paso al gran cierre que fue un duelo de baile entre las dos divas. ¿Quién crees que fue la mejor de la noche? La verdad, nosotros somos Team J-Lo. Ahora queremos mandar abrazo, beso y patadita de la suerte a Víctor González y a Lili Rosales, porque ya son papás. Así es. El pequeño Víctor Martel González nació el día 31 de enero y a pesar de tener unos días de vida, el pequeño Vic ya tiene cuenta de Instagram que administran sus papás. Y en su primera foto podemos ver lo grande y hermoso que es. Además, Víctor Papá nos contó en sus historias de Instagram la gran labor de padre que está haciendo, pues no solo ha intentado dormir a su bendición con música de banda, también ha recibido felicitaciones de enfermeras y doctores del hospital por ser tan dedicado. Muchas felicidades a esta nueva y hermosa familia. Estamos seguros de que Vic Jr. crecerá grande, fuerte y muy bailador. Otro que anda festejando es nuestro querido YOLO, que ya llegó a los 10 millones de suscriptores en YouTube y para celebrar subió un video agradeciendo a los YOLOTROLS por todo su apoyo. Obvio, este no es un video común y corriente porque tiene un estilo muy Dragon Ball. Te dejo el link en la descripción para que veas este contenido y sientas todo el ki del Kame Kame Ha de YOLO. JB Pantoja sigue haciendo cosas increíbles y por si no lo sabías está en el estudio trabajando junto a O.O.O.B.I. on the drums. Además, en esta colaboración musical también participará Gotex. Esta no es la primera vez que O.O.B.I. y J.D. trabajan juntos, ya que por si no te acuerdas ellos tienen una canción llamada Es una loca. Ya estamos ansiosos por escuchar este nuevo tema que están cocinando entre los dos. Pero en lo que el gran momento llega, te dejo el link en la descripción de Es una loca para que vayas calentando motores. Seguramente alguna vez cuando has escuchado una de las canciones de Kimberly Loaiza te has preguntado si de verdad canta o no. Esta incertidumbre se desató a raíz de su participación en el programa de televisión hoy, donde interpretó un tema en vivo y la verdad no lo hizo muy bien que digamos. Y es por ello que muchos han especulado que la lindura mayor realmente no tiene talento vocal. Pero por fin Kim acabó con los rumores y en un video dijo que la verdadera razón por la cual desafinó es porque se puso muy nerviosa. Pues era la primera vez que participaba en un programa de televisión en vivo. Y esto lo confesó como parte de su video de preguntas y respuestas para celebrar que llegó a los 21 millones de suscriptores. Además habló de un examor. Así es, por una pregunta de uno de sus fans ahora sabemos que su ex se llamaba Gerardo. Pero no fue una relación tan seria, duradera ni trascendental como la que tiene con JD. Si quieres enterarte de otras curiosidades de la lindura mayor, te dejo el linkcito de este video de confesiones en la descripción para que lo veas y te sorprendas tanto como nosotros. Lisbeth Rodríguez sufrió una quemadota. Y no lo digo por su último video en donde parodia los 52 rankings de Elliot Channel, sino porque nos compartió en sus historias de Instagram que se quemó la parte del vientre. Afortunadamente solo fue la primera capa de la piel y aunque no nos platicó cómo sucedió el accidente, de lo que sí estamos seguros es de que se encuentra bien. Aunque seguro le dolió bastante. Esperamos que pronto nos cuente en un video cómo sufrió este accidente porque la verdad nos dejó con la curiosidad. Ya conoce los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro ranking del fin de semana sobre la grandeza de los youtubers. Por supuesto que te estamos hablando de lo altos que son. Seguro más de uno de los que aparecen en esta lista te va a sorprender porque no imaginabas que fueran al tubers. Si quieres descubrir quiénes son, ve a darle click al video ahora mismo. Sobre todo si no pediste saludos porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Miroslava, Marco, Pili, Liana, Danae, Stephanie, Ámbar, Tomás, Alma, Luna, Anuar, Alaika, Grecia, Marley, Damaris, Matina, Sofía, Teresa, Catherine, Damaris, José, Daya, Caroline, Sarai, Alison, Andrea, Amira, Alejandra, Pamela y Karol. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales. Gracias a todos.